El arzobispo de San Salvador dijo en conferencia de prensa que como iglesia están preocupados debido a que no se ven señales positivas para la aprobación de la ley de reconciliación. En verdad nosotros estamos muy preocupados y es el sentir del pueblo porque no vemos voluntad en la asamblea legislativa para cumplir la sentencia de la sala de lo constitucional cuando derogó la ley de amnistía y mandó que se promulgara la ley de reconciliación nacional. Han pasado tres años y no se hizo. Monseñor Alas dice que luego de pasar varios años sin la aprobación de dicha ley, como iglesia no encuentran una explicación al por qué no se ha cumplido y se preguntan junto al pueblo por qué tanta resistencia de parte del legislativo. Yo tengo entendido que las sentencias de la sala de lo constitucional son inapelables, debe hacerse, no se hizo. Entonces se ha pedido más tiempo y se ha ido dando prórroga y entiendo que ya vamos por la tercera vez. Y como usted dice, el día 28 es el plazo perentorio de esta tercera prórroga y no vemos nosotros que estén trabajando sobre el tema y sobre todo no vemos interés en tener en cuenta a las víctimas y una ley de reconciliación por supuesto que tiene que estar en favor de las víctimas. Tiene que dignificar a las víctimas, tiene que escuchar a las víctimas y tomar en cuenta a las víctimas y me parece que es lo que menos se ha hecho. El diputado Juan José Martel del Partido Cambio Democrático denunció esta semana un posible madrugón en el Parlamento. Dijo que los diputados buscan aprobar una ley de reconciliación hecha a espalda de las víctimas. Todo indica que se ha elaborado un proyecto de ley clandestino a espalda de las víctimas, a espalda de las organizaciones de derechos humanos y a espalda de varios partidos de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que haya nuevamente impunidad frente a todos los crímenes de guerra y todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado. Esta misma semana pasada, diferentes organizaciones se pronunciaron para solicitar a los diputados revisar la nueva ley que buscan aprobar, para la cual tienen un plazo de aprobación hasta el 28 de febrero. Melvin Alas